Hoy presentamos la primera promoción de la segunda fase del Plan de Vivienda Municipal, promovido por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, para los años 18 o 20. Recordar que el pasado junio se sorteó la primera promoción de la primera fase también, porque esa fase tenía una promoción y ahora empezamos esta segunda fase, que tendrá distintas promociones, con un objetivo muy claro, ayudar al acceso a la vivienda, sobre todo a las personas que tienen, por distintos motivos, pocos ahorros. Ese es un objetivo y, por tanto, suelen coincidir también con los más jóvenes. Se trata, en concreto, de 70 viviendas de uno, dos o tres dormitorios con unos precios muy inferiores a los de mercado. Y aquí está, yo creo que, la gran ayuda. De tal manera que las viviendas, que son en torno a 20 de un dormitorio, oscilan entre 78.000 euros masiva a 90.000 euros masiva. Las viviendas de dos dormitorios, que son en torno a 10 viviendas, no superan los 120.000 euros, en concreto son 119.000 euros. Y las viviendas de tres dormitorios, que son el resto, unas 30 y pico, hasta 70 que completan esta promoción, y que sus precios oscilan entre los 140 y los 149.000 euros masiva. ¡Gracias!